Y el Gobierno Nacional renovó el programa Precios Cuidados. Seba, ¿qué productos están allí? Me imagino que han ampliado la cantidad. Son más de 500 productos en la lista minorista, como así también en los productos del listado mayorista. Son más de 220 aproximadamente. La Secretaría de Comercio de la Nación hizo una renovación de este programa hasta el próximo 6 de mayo. Un programa que, al parecer, se ha instalado en el consumidor. Decíamos, son 44 cadenas de supermercados a lo largo y ancho del país, como así también algunos productos que se incluyen en esta oportunidad con nuevas marcas de hierbas, de fideos, yogures, quesos cremas, fundamentalmente nuevos yogures, que son, según lo que nos decían en los supermercados que visitamos, muy demandados por la gente. Claro, los niños consumen muchísimo y se han ido carísimos. Están muy caros los yogures. Bueno, ahora vamos a estar chequeando algunos de estos precios. Para que usted tenga en cuenta, es muy importante a lo largo de este programa, desde que comenzó, el cuidado que hace el consumidor sobre el cumplimiento que se lleva a cabo finalmente en cada una de las góndolas. En la página oficial, www.precioscuidados, allí usted puede chequear, fíjese, poniendo la zona centro cuyo del país a la que pertenecemos, como así también la categoría de los alimentos que queremos chequear. Por ejemplo, en este momento estamos poniendo almacén y nos vamos, por ejemplo, a escribir la palabra aceite para saber cuál es el precio que se debería cumplir en este rubro. Por ejemplo, vemos aceite de marca Girasol, de Girasol, de marca Natura, por 500 mililitros. Nos encontramos con un precio de 40,43 centavos. Este precio se cumplía en los tres supermercados donde fuimos. Incluso había un aceite más económico de otra marca, por lo cual, atención también, no se lleve solamente la etiqueta de Precios Cuidados, sino que chequee que las otras marcas alternativas tengan precios similares o menor. Y pasa muchísimo en los supermercados que tienen una marca propia. Allí el producto de la marca propia es más barato que el de Precios Cuidados. Así es, Dani. Vamos a chequear, por ejemplo, ahora, si ponemos en la categoría Todos, cuando usted va caminando por el supermercado, pone en la categoría Todos y busca por marca o por cualquier palabra que le llame la atención. Pongamos, por ejemplo, Yogures. Yogur. Solamente Yogur. Y allí nos vamos a encontrar con la posibilidad de chequear los precios. Fíjense, 32 pesos, 35. Incluso hay algunos un poco más económicos que pudimos ver en las propias góndolas que, como bien decía Dani, pertenecen muchas veces a segundas marcas o a marcas locales. Por ejemplo, fíjense, 27 pesos con 53 centavos yendo hacia abajo de la pantalla. Por eso es fundamental que usted, a medida que vaya realizando la compra, pueda ir chequeando que se cumplan los precios, como así también que estén todos los productos en las góndolas. Dani, hemos sacado algunos precios de referencia en las siguientes placas para ver de qué se trata esta nueva etapa de los precios cuidados que vienen con un 4,4% de aumento para con respecto al programa hasta el día de hoy, es decir, hasta ayer. El arroz, a partir de los 18 pesos. Hay carne molida. Se habla de que debería haber carne molida en los supermercados por un kilo. No dice si debe ser la común, obviamente. De común, de 70 pesos con 12 centavos, pero no lo encontramos. En ninguno de los tres supermercados donde pasamos estaba el precio de la carne molida. No había carne molida con precios cuidados. Los pollos, tampoco. Dice el listado, un mix de pollo de cuatro presas entre pata muslo y muslo. Tampoco estaban a ese precio. No estaban directamente. Por eso es que había que comprar al precio que tenía el supermercado. La perfumería, ¿qué es lo que sucede? Brilla por su ausencia. Mirá vos. No hay así directamente carteles de eso. No hay carteles de precios cuidados. No he visto. Y los precios no están ni cerca de esto. Por ejemplo, chequeábamos que los desodorantes. Hay en la lista de precios cuidados un desodorante a 8 pesos con 80 centavos. Bueno, ya hasta uno duda de su efectividad, ¿no? Lo cierto es que... Por las dudas no probarlo en el hilo. Por las dudas pusimos el de 22 pesos con 90. No vaya a ser que quede mal usted en la calle. Y por eso es que pusimos eso, pero tampoco. Tampoco estaban... Estos precios empezaban a partir de... Lejos de los 35 pesos. Toallitas femeninas, uno de los precios que más ha aumentado en los últimos tiempos. Perdón. Todos los productos de perfumería han aumentado muchísimo. Deberían cumplirse a partir de 29 pesos con 54. Y nosotros encontramos solo de 31 pesos. Como así también otros elementos de intimidad femenina que tienen diferencias para con respecto a esta lista de aproximadamente 20, 25 pesos de diferencia. Y también aceite desde 40 pesos, harinas desde 24 y fideos desde 32. Estos sí se cumplen en los supermercados que fuimos a relevar. ¿Harina de... qué es harina 3-0, triple 0? Esta es la 3-0. Luego la 4-0 comienza a partir de los 33 pesos de una marca, una segunda marca. No había en la góndola en un principio, pero... Yo la vi a 40, por eso te preguntaba. Muy bien, a 40 pesos tenemos la leudante. Puede llegar a haber estado alguna otra primera marca también. Lo cierto es que, por lo general, no hay por mucho consumo o no hay por falta de stock. En esta oportunidad, esta harina, se notaba que habían llevado mucho, pero si uno se fijaba bien al fondo de la góndola, todavía había algunos productos con este precio. Los clientes, ¿qué dicen, Dani? Recuerdo haber comenzado a trabajar este tema cuando se implementó por primera vez. Muchas personas que no estaban a favor de la gestión presidencial que lo impuso, rechazaban la posibilidad de usarlo. Entendiendo que no, esto era un programa que no tenía efectividad. Lo cierto es que hoy por hoy se ha masivizado y ha llegado a que prácticamente todos los clientes admitan que utilizan, buscan las etiquetas de Precios Cuidados. Solo una persona de al menos unas 10 que entrevistamos nos dijo que no lo usa. Y además que hace la diferencia fundamentalmente a fin de mes. Más allá de llegar a caja, a la hora de llegar a caja quizás no es mucho, pero a fin de mes aseguran que sí. Si te parece, los escuchamos. Bueno. Sí, todo el tiempo. ¿Se busca la etiqueta? ¿La encuentran? Ahora mismo hemos encontrado en uno o en dos productos nada más. ¿Hacen la diferencia? Sí, pero hasta ahí no más. Hoy en día nada te hace la diferencia. Vamos a diferentes supermercados, sobre todo mayoristas. ¿Alguna vez chequeaste la lista de Precios Cuidados y te fijaste si estaba completa en el supermercado? No, no, la verdad es que no. ¿Encuentran los Precios Cuidados en el supermercado? Más o menos. ¿Alguna vez chequeó la lista de Precios Cuidados y se fijó adentro del supermercado si estaban? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí, yo soy muy cuidadosa en eso. Muy bien. Ahorro mucho. Sí, sí. ¿Busca esa diferencia? Sí. ¿Se fija en primeras marcas, en segundas marcas? Generalmente la marca de acá es buena. ¿Encuentra muchos Precios Cuidados o solo algunos? Más o menos, no muchos. ¿Alguna vez chequeó la lista de Precios Cuidados con el supermercado? No, 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 no. Uno siempre está apurado, así que no. Mucha diferencia. ¿Se preocupa si es primera marca o segunda marca? No. Lo fundamental es el precio. El precio y poder sobrevivir con los Precios Cuidados. ¿Alguna vez ha chequeado la lista completa de Precios Cuidados dentro? Siempre. ¿Y suelen estar todos los productos o algunos faltan? Sí, a veces ponen ahí los productos como que están y arriba sale otra cosa y bueno, pero hay que especular mucho los precios. No, no, no. No lo utilizo, no. ¿Por alguna razón en particular, primeras marcas? Ya tengo una forma de comprar y ya no los Precios Cuidados, aparte, ¿qué tan cuidados son? Sí, 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 todos los días. ¿Se preocupa si es primera o segunda marca? Sí, generalmente sí, obvio. ¿Se hace la diferencia buscando los Precios Cuidados? Sí, 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 yo lo noto. ¿Encuentra todos los productos que están en el listado? No siempre, pero en general sí. ¿Cuánto consumidor consciente hay a raíz de la inflación y de los altos precios? Creo que a fuerza de necesidad los argentinos en algún punto estamos aprendiendo esta necesidad de poner presión sobre los precios, sobre el cumplimiento de los precios, buscar precios, competencia entre las empresas que nos ofrecen los productos y por eso es que cada uno de los clientes cada vez es más la ingeniería que realizan para llegar a fin de mes. Lamentablemente, pero es así.